En los dos primeros encuentros se trabajó fundamentalmente, como explicaba el secretario académico, sobre la normativa del Consejo Superior, la 008 y la 350, fundamentalmente en los aspectos que componen un plan de estudios. Es decir, se analizó componentes como los alcances del título, como los contenidos, como las metodologías, cuestiones básicas que hacen el diseño curricular. En esta segunda parte, de la semana próxima, se van a trabajar los principios, de alguna manera, que rigen lo que es esta innovación curricular planteada desde el PIMEI, lo que serían los lineamientos curriculares aprobados desde el 2017 por el Consejo Superior. Y la idea es avanzar y acompañar el proceso de cada una de las comisiones curriculares. En el caso de nuestra facultad, son varias las comisiones que están trabajando y están en situaciones distintas de avance en relación a esos planes. Entonces, la idea es, en este segundo encuentro, también hacer algunas cuestiones generales para todas las comisiones y avanzar con el acompañamiento más individualizado según el proceso que está atravesando cada una de ellas. Está previsto también, por inquietud de los mismos participantes, en seguir sosteniendo estos encuentros en los meses venideros. Quizás vamos a hacer un encuentro en septiembre y uno en octubre, con algún tipo de presentación intermedia de informes de avance de las comisiones para llegar a fines de noviembre e intentar llegar con una propuesta lo más avanzada posible de lo que serían los nuevos planes. O sea, la intención es que a fin de año ya esté lista esa revisión que se está realizando. Sí, la idea es que a fines de noviembre cada comisión pueda presentar su borrador en la instancia en que se encuentre y la idea por eso es acompañar sostenidamente el proceso en estos meses que nos quedan. Y, por supuesto, siempre con la disposición y el acompañamiento del área central, fundamentalmente en este caso a través de las dos profesoras Cortés y Bogliotti, que son profesoras de nuestra facultad a su vez, y que se están mostrando como muy dispuestas a acompañarnos en este proceso. Así que realmente un agradecimiento muy importante hacia ellas.